Bueno, como saben el día de ayer hicieron mirarles estas imágenes donde un aficionado se mete al terreno del juego para intentar obtener una foto con Messi y vemos que el guardaespaldas corre y hasta se despeina para intentar detener al fanático, ¿no? Entonces mucha gente se pregunta que por qué Messi tiene guardaespaldas Pero miren, aquí en esta foto podemos ver que el jovencito, o sea, el jovencito está muy jovencito El problema es que por todas las redes sociales y por todos lados del estadio hay carteles que te indican que si tú te metes al terreno del juego vas a ir preso Vas a ser vetado de todos los estadios de la MLS y vas a tener que pagar una multa de 15 mil dólares Entonces mucha gente se pregunta por qué Messi tiene guardaespaldas Es que aquí en Estados Unidos es muy común Como podrán ver los artistas siempre andan con guardaespaldas Porque tú no sabes con qué intenciones el fanático va a ir donde ti, donde el artista No saben si va a ir a pedir una foto o si va a ocurrir el pensamiento y va a decir Yo no te puedo tener, entonces nadie te va a poder tener y van a atentar contra la vida de ese artista Porque hay muchos casos donde los fanáticos han atentado contra la vida de los famosos Y hasta han perdido la vida por culpa de eso Así que por eso es mejor andar prevenido y no descuidarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!